¡Ahí está, Teresa! Eres muy chico A tu corta edad me haces tanta falta Eres apuesto, tienes ternura Y una carita con dulzura Eres muy bueno En todo mi cuarto escribo tu nombre por todos lados Tengo un mural de fotos tuyas que me has regalado Presumo a mi hermoso bebé Que tanto he cuidado Me encanta que me lleves dos veces por semana al cine Que te quite tu chamarra y me afrigues Tenemos nuestra cueva de amor Y la pasamos su vez Nos conocemos, experimentamos Se nos olvida como nos llamamos Y nos amamos Hermoso bebé Mi niño de pestañas grandes De ojos maravillosos Yo te cuidaré Hermoso bebé Que es lo que más quisiera Que del aire te protegiera Y ahí estaré Esa amor ya Me encanta que me llegue Dos veces por semana al cine Que te quite tu chamarra y me abrigues Tenemos nuestra cueva de amor y la pasamos un vez Nos conocemos, experimentamos Se nos olvida como nos llamamos y nos amamos Hermoso bebé Mi niño de pestañas grande De ojos maravillosos yo te cuidaré Hermoso bebé Que es lo que más quisiera Que del aire te protegiera Y ahí estaré Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!